En la memoria, permanecen los recuerdos que son, momentos, personas, objetos y vivencias que van con nosotros hasta el fin de nuestra existencia. Los automóviles también son parte de esa fracción de tiempo y es por eso que Motor Nostalgia Quito revive al pionero de la industria automotriz ecuatoriana, el andino. Ecuador es un pequeño país ubicado al noroccidente de América del Sur y es el único atravesado simultáneamente por la cordillera de los Andes y la línea equinoxial. Quito, su capital, está a 2.850 metros sobre el nivel del mar y es en esta ciudad donde gracias a la promulgación de la ley de fomento al sector automotor, durante el quinto y último mandato del presidente José María Velasco Ibarra, nació la industria automotriz ecuatoriana. A ello se sumó el impulso brindado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para que los países de la región iniciaran procesos de industrialización por sustitución de importaciones con el fin de promover el crecimiento de sus economías. Así, en 1970 se fundó la empresa Aymesa, Autos y Máquinas del Ecuador o Armadurías y Manufacturas del Ecuador S.A., quien ensambla entre 1972 y 1973, aquí en Quito, al Andino, el auto divino. Este es un reencuentro con el nacimiento y evolución de la industria automotriz ecuatoriana, aquellos autos más representativos que se volvieron joyas de inmenso valor para todos los quiteños, ecuatorianos y hermanos de otros países donde también se comercializaron, con diferente nombre, cambios estéticos y funcionales, con una que otra mejora A, sin perder su esencia y todo el valor que representan. General Motors, apoyada por sus filiales europeas, Bauskoll en Reino Unido y Opel en Alemania, crean un proyecto enfocado a países del sureste de Asia, Centro y Sudamérica que se llamó Basic Transportation Vehicle o BTV por sus siglas en inglés. Pero, ¿cómo y dónde nace el Andino? Es enero de 1969. En la División de Vehículos Ligeros de Pauskoll Motors en Reino Unido, se plantea la posibilidad de comercializar automotores sencillos en países en desarrollo a los que se abastecería de los componentes básicos, dejando el ensamblaje y elaboración de carrocería al concesionario de cada país. Para Bauskoll Motors, este proyecto significaría aumentar sus ventas de motores y componentes, consolidando su presencia en esos países, mientras que para ellos significaría una fuente de empleo, un poco de valor añadido y la posibilidad de que en un futuro pudiesen ensamblar vehículos con mayor porcentaje de componentes, fabricados localmente y en mayor cantidad. Algunos directivos se mostraron escépticos respecto a la viabilidad del proyecto. Sin embargo, el responsable financiero del grupo opinó que podría ser una alternativa para paliar los efectos negativos que para la empresa significaba la sobreproducción de motores que se fabricaban en aquella época. Finalmente, se decidió iniciar el proyecto aunque con cierta cautela. También se acordó que Adam Opel AG, la filial alemana de General Motors, participará en el proyecto, proveyendo algunos de los componentes del vehículo y en agosto de ese mismo año, en Hanover, Alemania, se sentaron las bases de esa colaboración. General Motors se tomó su tiempo para darle forma al proyecto, diseñó los prototipos, definió los componentes y su origen e inició un proceso de búsqueda de inversores locales, siendo en 1972 cuando el proyecto BTV o Basic Transportation Vehicle se puso en marcha en los países seleccionados. El prototipo final a cargo de GM fue nada graciado y tosco, dada la poca tecnificación existente en los países ensambladores para lograr la carrocería con formas redondeadas quedando simple y muy rectilínea. Del chasis se encargó Opel utilizando láminas de un cuarto de pulgada, mientras que la carrocería se en cada país con láminas de un 32 de pulgada. La versión de tipo pickup o camioneta presentaba una caja de carga o balde cuya superficie utilizable fue de un metro ochenta centímetros, con un largo de tres metros cincuenta centímetros, una distancia entre ejes de dos metros treinta y cuatro centímetros y el peso total de 1.200 kilogramos. La carga que el vehículo podría soportar sería de media tonelada, llegando sin dificultad al doble de su capacidad. Su motor a gasolina de 1.256 centímetros cúbicos marca Bedford, que fue colaborador de Vauxhall tenía 59 HP de potencia. Sumado al consumo moderado de combustible, 9 litros por cada 100 kilómetros resultaban para la época muy aceptables. Vauxhall y Opel se encargarían del resto de componentes mecánicos y eléctricos. Se presentaron dos series con diferentes características. La primera con un motor de 1.200 centímetros cúbicos, cabina simple, diseños básicos con guardabarros delanteros y estribos laterales, haciéndolo similar al Jeep Willys. La segunda con un motor de 1.400 centímetros cúbicos, cabina simple, sin guardabarros delanteros, estribos laterales y acabados con líneas curvas bastante simples. Este modelo tuvo variantes tipo mono volumen, gracias al chasis más elevado y sus dimensiones ensanchadas en todos los aspectos. La primera serie fue la más buscada, por la facilidad para transformarlos, por lo menos en aspecto, en micro camiones, cabezales y otros modelos, dedicándolos principalmente a su exhibición. Mientras que la segunda fue exclusiva para el transporte de pasajeros y carga. El nombre fue propuesto por la ensambladora de cada país. Así se llamó Chato en Guatemala, Cherito en El Salvador, Compadre en Honduras, Amigo en Costa Rica, Andino en Ecuador, Mitaí en Paraguay, Pinolero en Nicaragua, Harimau en Malasia, entre los más representativos. Se le impregnó la idea de pertenencia o propiedad de ese simpático y multifuncional pick-up a cada país, defendiéndolo como propiedad cuando en realidad fue parte de una multinacional. Así, en Ecuador su eslogan fue Andino, el auto divino. En Honduras, El Compadre, autos hechos por nacionales para el consumo de la nación. En Guatemala, no es el más bonito de todos, pero sí el más eficiente. Mientras que en Nicaragua, Pinolero, el burrito de acero. Sale al mercado con un costo aproximado referencial de 1.800 dólares, que en nuestra ciudad y país se lo podía conseguir con apenas 40.000 sucres de entrada. Según la publicidad, todo una ganga. El valor fijado fue la mitad de un vehículo sencillo de serie de similares características. Lo utilizaron especialmente los agricultores y ganaderos, que necesitaban transportar su carga a un bajo costo, pudiendo circular con él por terrenos no muy difíciles sin doble tracción, es decir, muy apropiado para nuestra andina ciudad y regiones con terreno irregular. Su aspecto tosco y rudimentario, y los pocos beneficios en su producción, limitando el nulo aporte y desarrollo tecnológico de cada región, condenaron su vida hasta finales de la década de los años 70. La practicidad y nostalgia lo han mantenido vivo, y aún así nos cuesta encontrarlo por la ciudad. Se ganó el cariño al ser parte de nuestra realidad. Negándose a morir, prestaba servicios al sur por la villaflora en los agachaditos como un food truck, rodando como transporte de carga o luciendo mejoras que le dan aspecto de un mini trailer o jeep, y claro, también fuera de la ciudad. Incluso hay algunos que se cambiaron al calor de la costa a vivir sus últimos días en absoluta paz. Esto fue Motor Nostalgia Quito, Andino, el auto divino. Suscríbete y acompáñame al reencuentro con los íconos de la industria automotriz ecuatoriana, que fueron y serán parte de nuestra historia, guardados en el tiempo y la profundidad de tu memoria. Motor Nostalgia Quito. Motor Nostalgia Quito, Andino, el auto divino. Suscríbete y acompáñame al reencuentro con los íconos de la industria automotriz ecuatoriana, que fueron y serán parte de nuestra